Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Claudia Reyes-Bom, soy licenciada en nutrición y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la dieta correcta. Bueno, me gustaría iniciar con que ustedes reflexionarán sobre lo que es una dieta o qué concepto tienen ustedes acerca de lo que es una dieta y que piensen en la primera palabra que se les venga a la mente. ¿Listo? Bueno, tal vez muchos de ustedes relacionan la palabra dieta con comer menos, con comer solo ensaladas, comer solo lechuga. Entonces, vamos a ver si este es el concepto. Pues dieta es todo lo que comemos cada día, todo ese conjunto de alimentos, platillos, preparaciones, bebidas, guisados, todo, todo, todo lo que consumimos cada día, eso es nuestra dieta. Para que la dieta sea correcta debe de tener ciertas características y que es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Cada una de estas características de forma muy práctica, muy sencilla y que ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria. La primera característica es que sea completa. Aquí puse el plato del bien comer. El plato del bien comer es el primer tema que ustedes ya vieron, pero es una forma muy gráfica y muy precisa de indicar esta característica. ¿Por qué? Porque para que sea completa mi dieta debe de incluir en cada comida los tres grupos de alimentos que aquí me señala el plato del bien comer. Me señala verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Si ustedes se fijan es como un semáforo, entonces el verde me indica el que mayor debo de consumir en cantidad, el amarillo que es como preventivo que debo de comer pero sin excederme y el rojo consumirlos con moderación. Aquí les pongo otro ejemplo para que ustedes de manera muy práctica sepan cómo hacerlo. Hagan de cuenta que este es así su plato y lo van a dividir a la mitad. La primera mitad para ustedes al lado izquierdo, si se fijan es puras frutas y verduras. La otra mitad al lado derecho la dividen otra vez a la mitad y un cuartito de mi plato va a ser para mis alimentos de origen animal en la parte superior y en la parte inferior mis cereales. La segunda característica es que sea equilibrada. En esta imagen queda muy claro, bueno siempre relacionamos el equilibrio con las balanzas, verdad? Entonces esta imagen me gustó mucho porque así debe de ser nuestra alimentación. Debe de estar balanceada hacia el lado izquierdo, hacia el lado verde donde está como tipo semáforo también, que si ustedes se fijan son frutas y vegetales principalmente. Y debemos evitar los alimentos que están del lado derecho que son ya alimentos industrializados o que tienen gran cantidad de grasa para evitar exceso de estos alimentos. Entonces esta característica que sea equilibrada se refiere a que debe de ser, debe de guardar las proporciones adecuadas entre cada uno de los grupos de alimentos y de los nutrientes que nosotros debemos de consumir cada día. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno pues el semáforo lo vuelvo a mencionar aquí es muy práctico como viene en el plato del bien comer. Frutas y verduras vamos a comer en abundancia. Cereales que sean naturales e integrales. ¿Cuáles son los cereales? Son todas esas semillitas que tienen como esa característica de ser harinosas, entonces el maíz para nosotros los mexicanos que es nuestro cereal principal, el trigo pero también consumimos muchos muchos alimentos de trigo, la avena, el arroz, la cebada y todos sus derivados, es decir pan, pasta, cereales que se hacen a base de estos cereales también en este grupo y los vamos a consumir bueno de forma moderada sin excedernos y lo vamos a combinar con leguminosas. Aquí yo pongo como ejemplo la principal leguminosa que consumimos igual nosotros los mexicanos que son los frijoles, entonces una combinación perfecta son taquitos de frijoles de harina de maíz o frijoles con arroz o lentejas con arroz y estas son preparaciones que nosotros le podemos decir a papá y mamá que nos hagan para que obtengamos proteína vegetal de buena calidad. Y los alimentos de origen animal, bueno pues aquí nos menciona que es comerlos con moderación y vamos a preferir las carnes blancas, pescado y pollo en lugar de las carnes rojas. No vamos a eliminar las carnes rojas de la dieta pero consumirlas con moderación, de preferencia carnes blancas. La tercera característica es que sea inocua y van a decir ya esta palabra que significa o que es no? Bueno, esto significa que debe de ser limpia y libre de cualquier elemento que me pueda causar algún daño, entonces por lo tanto vamos a higienizar bien nuestros alimentos, a cocinarlos bien y a elegir alimentos lo más naturales posible para que no contengan mayor cantidad de químicos que puedan causarnos algún daño, suficiente es la cuarta característica, esto se refiere a que debe de cubrir mis necesidades personales de energía, de calorías, de nutrientes. Entonces ustedes que están en edad escolar necesitan consumir alimentos saludables todos los días para que ustedes tengan un adecuado crecimiento y desarrollo como los, como están aquí las imágenes, verdad? Que lleguen a su pico máximo de crecimiento y que ustedes tengan la energía suficiente para estudiar, para jugar, para hacer deporte y esto solo se obtiene a través de una alimentación suficiente. Variada. Esta es la quinta característica de una dieta correcta. Esta se refiere a que tenemos los grupos de alimentos, verdad? Pero dentro de esos grupos de alimentos, o sea, por ejemplo, dentro del grupo de las frutas y la verdura y las verduras tenemos gran variedad de frutas y verduras, entonces vamos a incluir gran variedad de cada una de ellas, es decir, no voy a comer solo plátano y manzana, no, no hay muchísimas otras frutas muy ricas y muy nutritivas que yo puedo incluir en la alimentación, igual con los vegetales, no voy a incluir a lo mejor solamente lechuga y tomate, no, hay brócoli, espinacas, apio, zanahorias, bueno, tenemos una gran infinidad de vegetales de los que debemos y podemos echar mano para armar nuestras preparaciones en cada horario de alimentación. Entonces, a esto se refiere la variedad, que de cada uno de los grupos de alimentos incluyamos gran variedad de cada uno de ellos en cada horario de nuestra alimentación. Y por último, la característica, la cierta característica que es que sea adecuada, debe de ser adecuada la dieta a mis gustos y a mi cultura, claro, no me van a obligar a comer algo que no me gusta, pero sí debo de estar como abierto a probar alimentos que tal vez no conozco bien su sabor, porque a lo mejor mi infantes los he consumido y pueden ayudarme a enriquecer mucho mi alimentación. Entonces, mi dieta debe de estar adecuada a lo que sí me gusta, claro, a lo que yo estoy habituado a consumir, pero también debo de empezar a habituarme a consumir mayor variedad de alimentos. Y también debe de ser adecuada a la economía que papá y mamá pueden tener para obtener los alimentos. A esto se refiere la adecuación. Bueno, entonces, realizando una recapitulación, las características de la dieta correcta es que sea completa, que incluya los tres grupos del pleno de bien comer, equilibrada, que haya proporción adecuada entre todos los grupos de alimentos y los nutrientes que yo consumo, inocua, es decir, limpia y libre de cualquier elemento que me cause daño, suficiente para cubrir mis necesidades de nutrientes y de calorías, variada, que de cada uno de los grupos de alimentos incluya muchos diferentes alimentos y adecuada a mis gustos, a mi cultura, a mis hábitos y a mi economía. Como último, hay algunos pequeños tips para, o consejos para llevar una dieta correcta, que ustedes los pueden comentar con mamá y papá, para que sea mucho más fácil en cada día aplicarlos y mejorar nuestra alimentación. Entonces, en cada comida, consumir un alimento de cada grupo, es decir, siempre que me voy a sentar a comer, yo debo de revisar que sí incluya los grupos de alimentos que me menciona el plato del bien comer. Tomar agua natural en abundancia, ese debe de ser nuestro principal líquido durante el día y nuestra principal fuente de hidratación. Después, realizar tres comidas mínimo, es decir, mi desayuno, mi comida y mi cena, cada día. Como colaciones, se pueden comer fruta, verdura, yogur natural y semillas entre las comidas. ¿Por qué? Pues me puede dar hambre. Entonces, estos alimentos son opciones como saludables. Y comer en un lugar tranquilo y sin distracciones, esto es muy importante, tenemos que apagar la tele, apagar el celular y comer tranquilo, en familia, concentrado en mis alimentos, en su olor, en su sabor, en su textura y disfrutar cada bocado que yo realizo. Y bueno, pues por mi parte es todo, este es mi contacto, mi correo electrónico y si tienen ustedes alguna duda, con muchísimo gusto yo se las aclaro y es para mi un gusto haber participado con este pequeño videíto, pero espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.